Solamente hay que ponerse en un andar para ver el movimiento de cada uno. El movimiento se demuestra andando. Y en ese sentido nosotros ya lo advertíamos a la hora de votar. La única votación, el único voto directo que sirve para echarle sanchismo a Carmena del Ayuntamiento de Madrid y a todo lo que significa el sanchismo y el Partido Socialista, la única alternativa es al Partido Popular, porque la ambivalencia, la ambigüedad que han demostrado siempre los otros partidos, en este caso Ciudadanos, es palpable. Me permitirá que rescate en ese lado a Vox. Un representante, pero yo me limito... Sí, sí, pero bien, entiendo que usted arremelasco a su sardina, pero de momento Vox también se ha mostrado firme para desalojar a la izquierda. Aquí el único partido del que se está dudando respecto a esa voluntad de desalojar a la izquierda es Ciudadanos. Yo te he dejado terminar, Silvia. No, solo quiero decir una cosa, que nosotros no vamos a permitir que Carmena continúe la alcaldesa. Vale, Carmena no, tachada, una. Carmena cero. Una cosa clara, Carmena no, vale, ya sabemos una. Se llama Silvia Aritmética y Suma, y tenemos que sumar todos. Entonces, no hay otra fórmula que no sea sumar Partido Popular, Ciudadanos y Vox. A partir de ahí, quien no quiera dialogar, quien no quiera sentarse en una mesa a hablar y quien ponga cordones sanitarios y ponga vetos, es el que tendrá que dar las explicaciones oportunas. Desde luego nosotros no. Somos la fuerza mayoritaria del centro derecha en el Ayuntamiento de Madrid, sobre el segundo partido del centro derecha que sería Ciudadanos, por llamarlo derecha, y luego Vox. Pero es que hay que ponerse de acuerdo. Y lo que no te puedes poner de acuerdo es poniendo vetos, poniendo cordones sanitarios, diciendo con este no me siento, no es que si está él yo no voy. Venga, son partidos constitucionales todos, que son respetables.